Pues buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este evento. Vemos que tenemos una participación de alrededor de 90 personas, lo cual es muy grato para nosotros. Le mando un saludo a los titulares de las promotorías de desarrollo forestal o compañeros de estas promotorías que nos acompañan de los diferentes estados. Asimismo, a productores forestales, de ejidos, comunidades, pequeñas propiedades de diferentes partes del país. Veo también que nos acompañan otras instituciones estatales, también algunos investigadores, instituciones académicas, universidades. Y también resaltar pues el apoyo de la unidad de operación regional y por otro lado de la gerencia de sanidad forestal de oficinas centrales que también se encuentra presente. La gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología está realizando un ciclo de eventos técnicos a través de los cuales se realizará la difusión de resultados de investigación y transferencia de tecnología forestal recientes. Y llevados a cabo con el apoyo de la CONAFOR, así como de la colaboración de centros de investigación científica, como el evento de hoy que tenemos investigadores del INIFAP con el tema Conociendo a la mosca sierra de coníferas y al virus de poliedrosis nuclear para el control biológico específico. Este es el segundo evento de varios que se van a llevar a cabo durante este año, este año y la finalidad de ello es transmitir esta información relevante y poner a disposición de ustedes el conocimiento, a disposición de las promotorías de desarrollo forestal, pero también a los ejidos comunidades, a sus empresas forestales comunitarias, a los asesores técnicos. Y preferentemente a las que actualmente comunidades y ejidos que están activos en el manejo forestal, pequeños propietarios con el interés de tener un mejor aprovechamiento de sus recursos forestales, tanto maderables como no maderables. Muchas gracias por escucharme y le voy a ceder la palabra al maestro Abel Plasencia González, quien nos hablará de la problemática atendida con esta investigación y posteriormente le daremos paso a los investigadores. Muchas gracias. Adelante maestro Abel. Gracias. Muy buen día, doctor Filemón. Buen día a todos, a todas las que nos acompañan en esta sesión. Creo que este tipo de eventos son particularmente muy relevantes para poder transmitir estos conocimientos que se van generando a través de los proyectos de investigación. Y en este caso, hablar de moscas sierras, para nosotros es de suma relevancia como gerencia del programa. Toda vez que los insectos defoliadores a nivel nacional representan el tercer agente causal de daño después de las plantas parásitas por la superficie y por el impacto inmediato que se puede observar en los ecosistemas. En los últimos 10 años en nuestro país se han registrado afectaciones en más de 222 mil hectáreas, una superficie muy importante y particularmente con especies o por especies de moscas sierras de los dipriónidos, tenemos registradas más de 187 mil hectáreas, lo cual nos representa más del 85% de esta superficie registrada en los últimos 10 años de 221 mil. La Comisión Nacional Forestal, buscando pues algunas alternativas diferentes a las que comúnmente se venían utilizando para el control de estos insectos, nos acercamos con el INIFAP para que nos ayudaran a buscar algunas alternativas de carácter biológico y cada vez más ir sacando los productos químicos dentro de los bosques. De ahí que surgió esta demanda específica, desde el 2017 se expuso esta necesidad el INIFAP con la experiencia que tienen a través del doctor Gaona, del maestro Gaona, del doctor Guillermo Sánchez y por supuesto de la que al final nos ayudó a concluir esta investigación, la maestra Carla, creo que nos ayudaron muchísimo en estas alternativas. El propósito de esta investigación fue buscar virus de poliodrosis nuclear como una acción, una alternativa para el manejo de dipriónidos, los cuales se están impactando de manera muy importante en varias entidades del país, particularmente los estados de Oaxaca. Tenemos también presencia de estos dipriónidos en Guerrero, así como en Sonora son las tres entidades que mayor superficie se han registrado con afectaciones en los últimos 10 años y en 12 entidades los investigadores se dedicaron a buscar la presencia de este virus de poliodrosis para buscar en principios primero su presencia y después buscar este protocolo para su desarrollo. Este tratamiento ya se utiliza mucho en los países vecinos, en Canadá, que más adelante seguramente la maestra Carla les explicará con mayor detalle, pero el objetivo de la investigación fue desarrollar una estrategia de control biológico para este grupo de agentes causal de daño y los productos que nos han estado entregando derivado de este proyecto de investigación es primero identificar las especies de dipriónidos que están en México, se lograron identificar algunas otras especies que no estaban determinadas para nuestro país, así también se elaboraron mapas de distribución actual de estas especies de defoliadores y esto nos ayuda mucho con el propósito de que nosotros podamos estar emitiendo estas notificaciones de saneamiento para estas especies que están siendo registradas como nuevas. Como producto entregable también nos entregaron una modelación de la situación actual y escenarios de cambio climático, cómo va a tener su comportamiento esta plaga en los próximos 10 o 20 años conforme al cambio climático que se está presentando. Pues no me queda más que agradecerles a los investigadores que nos hayan ayudado en este proceso, en estos productos que nos entregaron y pues prácticamente concluye con esta transferencia de tecnología, con este conocimiento en donde parte de ello es que ustedes conozcan la metodología de obtención del virus, de su reproducción, que es el siguiente paso para nosotros como institución, buscar cómo reproducirlo y cómo multiplicarlo y por supuesto incluirlo ya dentro de los tratamientos para el manejo de este tipo de plagas, de las moscas sierras. Pues aquí dejo mis comentarios, les agradezco, doctor Filemón, y pues cedo el micrófono a usted de regreso para que conduzcan el tema. Muchas gracias. Gracias, maestro Abel. Te agradezco mucho por esta introducción y de la problemática atendida con esta investigación. Te dejo la palabra, Jessica. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, maestro Abel Plasencia. Antes de empezar la ponencia, me voy a permitir presentar a los dos investigadores. Primero a la maestra Carla Vanessa Belira Ramos, quien es ingeniera agrónoma fototecnista por el Instituto Tecnológico de México, Plantel El Llano, en el estado de Aguascalientes. Estudió su maestría en ciencias en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Su tesis de licenciatura versó sobre nematos asociados a BIC en Aguascalientes. Y su tesis de maestría fue sobre el control biológico del picudo de la guayaba. Es investigadora titular C del INFA desde octubre del 2014 en el programa de sanidad forestal y agrícola del campo experimental pabellón, también del estado de Aguascalientes. Los trabajos de investigación son en el área agrícola, principalmente en guayaba y vidit, en el área forestal, en descortezadores, desfoliadores y en muérdagos. Como lo mencionó el maestro Bel, fue la responsable técnico en el proyecto Estado del Arte sobre Taxonomía, Finología y Distribución de Mosca Sierra de Coníferas, así como la detección e identificación de virus de poliedrosis nuclear con el potencial para el control biológico específico. Como mencionamos, fue financiado por el Fondo Sectorial CONAFOR CONAFIS. Aisló e identificó una cepa de bauberia baciana que actualmente se utiliza por los productores como el cotrón del picudo de guayaba en Calvillo, Aguascalientes. Describió una especie de mosca sierra del género monotecnus discatiopan de Cuauhtémoc en el estado de Guerrero. Es autora del libro Mosca Sierra, Taxonomía, Fenología, Distribución y Manejo. Nopal, Usos Actuales y Potenciales, que se encuentra en adición. Otro, Nemátodos y Nematicidas en México, que también se encuentra en adición. Autora de más de 30 artículos en congresos en el área de control biológico, parasitología, forestal, perdón, entomología, reuniones científicas del INIFAP y Semana Internacional de Agronomía y Zotécnia del AUGED. Autora de 10 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Gracias por su presencia, maestra. Presento al doctor Ernesto González Gaona, quien es también agrónomo parasitólogo. Su maestría la estudió en ciencias en parasitología agrícola, ambas en la Universidad Autónoma Antonio Narro, quien es su doctorado en ciencias en agrobiotecnología y procesos agropecuarios por el Instituto Tecnológico de México, plantel El Llano, en Aguascalientes. Su tesis de licenciatura la realizó una monografía en entomología forestal. Su maestría trabajó la tesis sobre identificación de especies de picudos de la guayaba y en el doctorado desarrolló una investigación sobre estrategias de manejo orgánico, biológico en agrosistemas de guayaba. Es investigador titulado ser del INIFAP desde el 1 de agosto de 1984 en el Programa de Sanidad Forester y Agrícola del Campo Experimental Pabellón y pertenece al Sistema Nacional de Investigados Tudores Nivel 1. Los trabajos de investigación han versado en el área agrícola sobre plagas y enfermedades de los cultivos de guayaba, bic, nopal y maíz, mientras que en el área forestal ha investigado sobre descortezadores, defoliadores, mosca sierra, muérdagos, cílidos del eucalipto y cochinilla rosada. Ha escrito libros sobre el cultivo de la guayaba, nematudos en guayaba, cochinilla rosada y mosca sierra. Autora del libro Mosca sierra, taxonomía, fenología, distribución y manejo. Ha participado en más de 80 congresos nacionales e internacionales de la Sociedad de Control Biológico, Entomología, Parasitología Forestal, de la Ciencia del Suelo, entre otros. Y es autor de más de 15 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Por mi parte, muchas gracias a los dos y les cedo la palabra. Y si gustan proyectar, también ya está lista para que puedan compartir su proyección. Gracias, Jessica. Hola, buenos días a todos. Voy a proyectar y me comentan si logran visualizarla. ¿Ya la pueden ver? Sí, sí se ve. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Jessica, y por la presentación. Muchas gracias al maestro Abel por esta oportunidad que nos dan para nosotros transferir lo que hemos investigado durante este proyecto de investigación. Son solamente dos horas las que tenemos para presentarles, entonces no nos daría tiempo de presentarles todo lo que logramos obtener de información durante casi cuatro años de investigación, pero les queremos dar una pequeña introducción y como ya lo comentaba el maestro Abel, platicarles sobre la importancia de este grupo de insectos, así como las características generales, dónde se encuentran, cómo podemos identificarlo. Y pues lo primero, yo comenzaré con mi presentación dándole unas características generales de las moscas sierras de las coníferas. Entonces comenzaremos. Solo voy a tratar de quitar todo lo que me deja ver. Bueno, comenzamos. Las moscas sierras de las coníferas son pequeñas avispas, que al carecer de la constricción en el abdomen, dan más bien el aspecto de una mosca, sin embargo, son avispas. Su aparato ovipositor tiene la forma de un serrucho o de una sierra, por lo cual toman el nombre de mosca sierra, y de las coníferas porque se alimentan de las hojas de los pinos y de algunas otras coníferas. Pero, sin embargo, son y pertenecen al grupo de las avispas. Las moscas sierras pertenecen al orden de los himenóperos, a los cuales le incluyen las hormigas y las abejas. Entonces, alguna otra característica es que presentan dimorfismo sexual, que quiere decir que entre machos y hembras son totalmente diferentes. Como podemos observar en la fotografía inferior izquierdo, podemos observar dos moscas sierras, un adulto y una hembra. Perdón, una hembra y un macho. El macho es el de menor tamaño y generalmente son oscuros. Y las hembras son más grandes y robustas, y entre géneros neodiprion, sadiprion, se diferencian porque son negras o claritas. Y ahorita les voy a comentar cuáles presentan qué colores. Otra característica muy visible es que los machos presentan antenas bipectinadas o muy plumosas, como pueden ver en la imagen del medio, la que está encima de la sierra. Y esa es una característica muy notoria. Las moscas sierras que pertenecen a... Bueno, se me pasó a comentarles que existen otras moscas sierras, pero estas se agrupan en otro grupo de insectos, ya que atacan a otro grupo de árboles, no a las coníferas. Las moscas sierras que pertenecen a los simenópteros y en específico a la familia diprionide, se caracterizan o pertenecen a este grupo porque tienen sus alas membranosas, lo cual es muy importante porque las alas en estado adulto nos van a permitir conocer a qué especie nos estamos refiriendo. Y en estas tres fotografías podemos ver cómo se señalan las características principales en estado adulto que tenemos que tomar en cuenta para diferenciarlo entre género y especie. En estado larvario, las moscas sierras tienen o son muy parecidas a las larvas de los lepidópteros. Sin embargo, ya entrando más a detalle, podemos observar unas grandes diferencias. En la primera fotografía observamos una larva de mosca sierra y una larva de gusano soldado que pertenece a los lepidópteros. Entonces podemos ver que las larvas de mosca sierra tienen 10 segmentos abdominales y en cada segmento van a tener patas o pseudopatas, lo cual en los lepidópteros no se encuentra. En los lepidópteros solo vamos a encontrar estas estructuras y si las observamos en el laboratorio, vamos a ver que tienen una especie de ganchos, los cuales se llaman crochet. Esas son características muy generales para diferenciar a los lepidópteros de las larvas de mosca sierra. Otra característica muy importante es en el tercer segmento abdominal que podemos ver una larva completa. Vamos a encontrar lo que es la cabeza, después el tórax, donde vienen los tres pares de patas y posteriormente el abdomen. Si dividimos el abdomen en los 10 segmentos, vamos a encontrar que el primer segmento no tiene patas o pseudopatas. El segundo segmento tiene pseudopatas y entonces nosotros lo vamos a ubicar en el tercer segmento abdominal para identificar especies a nivel de larvas. Ya ubicándonos en el tercer segmento abdominal, vamos a ver más a detalle algunas estructuras. Por ejemplo, hay unas larvas o algunas especies que tienen espinitas, lo cual nosotros les llamamos glandubas o microespinas y algunas características de coloración, manchas o proyecciones. Bueno, el género, la familia Diprionide comprende tres géneros de mosca sierra específicamente. Específicamente mosca sierra de las coníferas. En estos tres géneros vamos a encontrar a Neodiprion, Sadiprion y Monoctenus y las podemos diferenciar por algunas características y comportamientos y hábitos. Neodiprion y Sadiprion, cuando se encuentran en forma larvaria, en campo que generalmente es lo que vamos a encontrar, pues vamos a ver que su comportamiento es gregario. Ellos se agrupan y permanecen como en bolita todas juntas. Sin embargo, para diferenciar Neodiprion de Sadiprion, al momento de perturbar las larvas, Neodiprion se va a defender levantando la parte anterior y posterior y formando un barco vikingo. Y Sadiprion se va a defender en forma de azotador. Y Monoctenus normalmente son especies aisladas. Las vamos a encontrar una especie por ramita, una larva por ramita. Casi nunca las vamos a ver en conjunto como es con Neodiprion y Sadiprion. En estado adulto, es muy fácil diferenciar entre géneros, ya que Neodiprion, las hembras de Neodiprion, generalmente son oscuras y negras. Y Sadiprion normalmente presentan tonalidades claras. Y Monoctenus presentan cabeza y tórax de color rojizo y el abdomen de color negro. Sin embargo, ya viéndolo a detalle por especies, pues podemos encontrar algunas excepciones. Bueno, y otra cosa, Neodiprion y Sadiprion solamente van a atacar a pino, a excepción de Neodiprion abietis, que ataca a bies y pseudosuga. Y Monoctenus las vamos a encontrar únicamente en Juniperus. En el caso de los machos, es un poco más complicado diferenciarlos, ya que todos los machos en los tres casos, en Monoctenus, Sadiprion y Neodiprion, son de color oscuro. Entonces, para diferenciar machos, sí es un poquito más complicado. Bueno, la mosca sierra en general presenta una metamorfosis completa en donde vamos a encontrar la fase de huevo, larvas, sus estadios de larvas, una prepupa, la pupa y el adulto. Ese es el ciclo en general. Sin embargo, entre especie varía, varía mucho, acorde a las condiciones climáticas y obviamente de qué especie estamos hablando. En este caso, el ciclo biológico de Sadiprion falsus, lo encontramos en Durango y en Chihuahua. Ellos presentan una generación al año, a diferencia de la de Sadiprion que se presenta en Tamaulipas. Esta es una especie nueva. Ahorita se encuentra en proceso de registro. Ya el artículo ya lleva gran avance en la revista. En esta especie nosotros encontramos que presenta de dos a tres generaciones por año dependiendo las condiciones climáticas. Y nosotros nos podemos observar mediante calendarios biológicos, que es lo que hacemos para determinar el ciclo biológico de cada especie. No es lo mismo hablar de una especie que se encuentra en el norte del país a una especie que se encuentra, por ejemplo, en Oaxaca, que nos va a causar un poquito más de daño. Y de manera general, como les comentaba, las moscas sierras de las coníferas se alimentan de estas especies de pinos o de algunas otras coníferas. Ellas se alimentan de las hojas, lo cual va a comer la acícula, dejando una pequeña, este, la yema de la hoja. Y esta yema va a tomar tonalidades grisáceas, lo cual el aspecto del árbol va a cambiar de su tonalidad de verde a grisáceo pardusco. Y ese sería uno de los primeros síntomas. Ahorita se los voy a explicar más adelante. Entonces, como podemos ver en la foto, en estas tres fotografías, cómo se agrupan las larvas de salipria, qué daño ocasionan, y a simple vista, cómo cambia el aspecto físico de los bosques. ¿Por qué han sido tan importantes en los últimos años este grupo de insectos? Pues como lo comentaba el maestro Abel, yo cuando entré aquí hace casi 10 años, decían que en los últimos años las moscas sierras han sido de gran importancia. Entonces yo le aumento mis otros 10 años que he trabajado. Ya tiene sus años que ha cobrado importancia. Y esto se debe a la gran afectación de hectáreas, casi 250 mil hectáreas a nivel nacional. Estas hectáreas se encuentran distribuidas ya en siete estados, con mayor importancia en Chihuahua, Durango, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, lo cual representa una afectación del 90%. Y las principales especies se atribuyen a Sadiprion falsus o GEDAE, Neodiprion bicolor, Neodiprion octumnalis, y últimamente a Monoctenus sanchesi y Monoctenus cuautemosi. Monoctenus cuautemosi recién se registró en este año, en enero de este año, y esta pertenece a Guerrero. Bueno, ahorita el doctor Gauna les va a platicar cómo podemos diferenciar ya entre especies a este grupo de insectos. Bueno, y como les comentaba, sus principales hospedantes se encuentran Pinus, Juniperus, y en algunas ocasiones, Avias y Seurosura. Las moscas sierras tienen la capacidad de ocasionar brotes epidémicos, en forma cíclica. Aún no se conoce cuáles son las causas que originan que estas moscas tengan en unos años estos brotes epidémicos y en años posteriores haya un declinamiento. Como está en constante evolución este grupo de insectos, pues apenas estamos nosotros determinando todos estos factores que ocasionan este tipo de comportamientos. Bueno, algo que les quiero comentar es que a nivel epidémico, bueno, primero les quiero comentar el término de endémico. Nosotros llamamos una infestación endémica cuando detectamos solo unos cuantos árboles infestados de moscas sierra. Podemos encontrar uno, tres, cuatro, cinco árboles en una hectárea y este brote se va a mantener así durante varios años. Entonces llamamos que es un brote endémico. Llamamos un brote epidémico cuando empieza este brote con cinco, diez, veinte, treinta árboles. Al año siguiente se incrementan a mil hectáreas, a cien hectáreas, ochenta hectáreas. Entonces nosotros es como vamos llamando su brote epidémico o endémico. Y aquí les quiero mostrar un poquito de la historia o de los registros históricos que se tenían de moscas sierra. Hace ya bastantes años se reportó la presencia de monoptenus en Veracruz y en Durango. Sin embargo, el único reporte que hay de un brote epidémico es en la meseta tarasta por Zadiprio. Y en la siguiente imagen vemos cómo está ahora en la actualidad la distribución de moscas sierra. En algunas ocasiones, por ejemplo, en Chihuahua se mantiene el brote epidémico. Creo que en Oaxaca han tenido bastante problema con Neodiprion bicolor y algunas otras especies. Y como también lo comentaba el maestro Abel, se han resurgido nuevas especies. Ahorita tenemos, no sé, fácil, unas diez especies sin determinar para México, que ahorita estamos trabajando para lograr determinarlas y darles un nombre. Sin embargo, pues aún se reportan. Y aquí en este mapa logramos ver cómo se encuentra la distribución en todo el país. Y vemos que la mayor afectación y la mayor concentración de diversidad de especies se concentra en el sur o centro del país. Y esto, pues, le atribuimos a las condiciones climáticas. Bueno, para esta plática sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Marcia, Carla. Sí hay una pregunta en el chat de Alfonso de la Rosa Vázquez. No sé si la quieres hacer, Alfonso, o la leo. Porque dice, ¿cuáles son las características que los diferencian? Si los machos se parecen por su coloración, ¿cuáles son las características que los diferencian? Ok. Normalmente para diferenciar los machos entre géneros, se tiene que, primero, morfológicamente, en las antenas, todas las ramificaciones se conocen como antenómeros. Y una característica es el número de antenómeros. En unos, creo que el neodipron tiene menos, en sadipron tiene más y en monóctenos tiene mucho menos. Esa sería como una característica preliminar. Otra es la espícula. Tenemos que hacer ahí una disección y hacer un montaje de la espícula para ver algunas características. Ahorita, en la identificación, en la plática que les va a dar el doctor, ahí les va a mencionar un poquito más a detalle cómo se hace esto para identificar. Gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta por el chat o pueden pedir la mano? Por lo pronto parece que no hay más preguntas. Maestra, si quiere empezar la proyección del otro tema. Bueno, entonces ahora les presentaré los daños. Bueno, ahora esta plática es muy importante porque aquí les voy a platicar un poco sobre cómo podemos identificar los daños que se presentan, ya que hay veces que no se tiene la experiencia en este grupo de insectos y es muy importante cuando uno sale a campo observar. Sabemos que cuando vamos a campo pues no podemos llevar muchas veces todo el equipo que se necesita para hacer una buena identificación o de la presencia de algún insecto que nos esté causando daño. Sin embargo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser observadores. ¿Qué podemos observar de diferente en estos ambientes? Bueno, como les comentaba, las moscas sierras de las coníferas ocasionan defoliaciones. Podemos observar en la figura B unas larvitas de segundo estadio de Neodiprio navietis. Aquí observamos que son muy pequeñas. Pueden ver el tamaño a diferencia de la cícula del pino. ¿Cómo son tan pequeñas? Entonces les comentaba que ellos empiezan a alimentarse desde la punta hacia la base sin dañar la yema dando ese aspecto cafezoso. Y podemos observar en la primera imagen de AVIES cómo empieza a cambiar sus tonalidades de verde a cafezoso rojizo. Y en la imagen C podemos observar si vemos detenidamente y tenemos ya un ojo muy adiestrado que ahí se encuentran larvitas de Neodiprio navietis. Sin embargo, pues a simple vista es casi imposible percibir que están presentes. Las defoliaciones que provocan las moscas sierras nos van a ocasionar una reducción de crecimiento en el diámetro y en la raíz. Sabemos que los árboles, las plantas en general necesitan de las hojas para realizar la fotosíntesis y poder lograr un buen desarrollo. Sin embargo, cuando hay un ataque de moscas sierras, pues lo que se comen es el follaje, lo que va a provocar una reducción. Y cuando estas afectaciones ya son continuas y graves, pues definitivamente el árbol afectado puede llegar a morir. ¿Qué nosotros podemos tomar en cuenta en campo? Como ven en la primera imagen, son dos árboles. Esto es en Huachochichihuahua. Está un brote por Sadiprion Ojedae y podemos ver, no sé si perciban la coloración del árbol de los dos árboles. Vemos el árbol de la izquierda que se encuentra totalmente sano. Su aspecto sigue siendo verde y el que está en un lado de él, vemos cómo ya empieza a tomar tonalidades rojizas a café. Y esto se debe a esto que les comentaba. Aquí en las otras imágenes pues ya vemos un aspecto ya más notorio, incluso llegan al paraje, al bosque y pues ya es muy evidente el daño. Entonces, cuando andamos en campo podemos tomar en cuenta la presencia de estos restos de las hojas de las coníferas, la defoliación visible que ya les comentaba. También algunos restos de las moscas sierras como pueden ser mudas y en el piso, en el suelo generalmente vamos a encontrar excremento y si movemos un poco la hojarasca podemos encontrar capullos. algunas especies de moscas sierras son más agresivas que otras. Por ejemplo, vemos que hay unas moscas, unas especies de moscas sierras que no dejan esta parte, la yema de la cícula no la dejan cuando las larvas son de tamaño ya más grande tienen la capacidad de eliminar o de consumir totalmente la cícula y aquí vemos con mayor detenimiento cómo van dejando todas esas parecen una especie de marañas las yemas de las acículas. Entonces, cuando esto ya es muy repetitivo, pues el árbol puede llegar a morir. Les comentaba ahorita sobre los brotes que ocasionan epidémicos y endémicos, aquí solamente les quiero mostrar en las fotografías de la derecha, fue un brote epidémico en Sierra del Tigre y aquí se hicieron aplicaciones de algunos biológicos por vía aérea y hubo una gran reducción. También en la imagen de en esta imagen pueden ver cómo la cantidad de larvas está bajando de un árbol, posiblemente ya acabaron con este árbol y van en busca de otros árboles para terminar su ciclo, para seguir alimentándose o pudiera ser que van para formar sus capullos. hay una escala que se puede utilizar en el cual vamos a tomar un árbol y vamos a ver qué nivel de, qué grado de defoliación presenta. En la primera imagen vamos a ver que le vamos a dar el grado uno cuando la defoliación es escasa o presenta de 0 a 25 por ciento del árbol defoliado. En la imagen dos podemos ver que ya hay un poco más de defoliación entonces le vamos a dar el número dos de grados de defoliación cuando ya presenta del 25 al 50 por ciento del árbol defoliado. El grado tres es cuando ya puede ser un poquito más evidente la defoliación está entre un 75 por ciento de todo el árbol y el cuarto grado de defoliación es cuando la defoliación es muy evidente muy severa y en su mayoría el árbol está completamente defoliado. Es importante conocer los hospederos los hospederos a cuales atacan como les comentaba generalmente neodiprion y sadiprion los vamos encontrar únicamente afectando pino especies de pinos y monoctenus es más difícil de detectar principalmente porque son más pequeños solitarios y su coloración es igual que las ramas de yuníperus si se fijan en la imagen tienen un color muy muy similar y aquí es necesario tener mucha experiencia o tener mucho adiestramiento para poderlas ubicar ya que por tamaño por color y por comportamiento pues no se logran identificar y la fotografía de cedro que ven al inicio pues podemos ver también como la defoliación empieza a cambiar las tonalidades naturales del árbol aquí esta foto ya se las había mostrado solamente para que vayan familiarizando un poquito más con los géneros monoctenus neodiprion y sadiprion a veces es un poco confuso estos nombres y aparte los comportamientos o las o cómo distinguirlos entre géneros también nos ha pasado y es muy confuso entonces se necesita de algo de experiencia para poder ya agruparlos dentro de cada género la importancia que les comentaba sobre conocer sobre qué hospedero estamos trabajando nos puede ya determinar qué género estamos trabajando qué género se refiere de a qué ataque en campo generalmente lo que vamos a ver va a ser larvas es muy muy difícil muy complicado encontrar adultos primero los adultos son un poco torpes para para andar no vuelan no vuelan distancias largas y cuando se sienten perturbados los adultos se dejan caer al suelo entonces es muy muy difícil lograr capturar adultos en campo aunque sí se puede nosotros hemos ido a a campo con el fin de encontrar adultos y si la verdad es que nos toma mucho tiempo sin embargo nos encontramos uno o dos o tres adultos por no sé casi doscientos árboles muestreados entonces es algo más complicado trabajar con adultos en campo aparte de que su periodo de presencia en en campo es muy corto esto sería todo para para esta plática ahorita ya les van a comentar un poquito más a fondo cómo diferenciar las larvas y cómo diferenciar los adultos tienen alguna pregunta gracias maestra Carla si hay tres preguntas en el chat también pueden solicitar el micrófono si quieren hago la primera pregunta es de Sergio Arturo Tafoya no sé si la quieres hacer o la leo Arturo ok la leo dice qué biológicos aplicaron qué organismos fueron y qué porcentaje tienen ok los biológicos que aplicaron en la infestación de Sierra de Tigere fue Bacillus Turingiensis Bauberia Baciana Metarricion Anisople y Facelomises ahí le llaman que una bomba de biológicos la verdad no recuerdo bien qué porcentaje de reducción tuvieron no sé si a eso se refería pero lograron controlar el brote debido también se le atribuía mucho a la gran presencia de parasitoides aquí tuvo mucho que ver la la dinámica de los parasitoides recordemos que a nivel de manera natural cada insecto tiene sus depredadores sus parasitoides y como estamos hablando de un ambiente natural a diferencia de de los cultivos o monocultivos pues podemos encontrar mayor diversidad de estos agentes de control natural entonces en esta ocasión fue de gran ayuda estos agentes de control natural soy Sergio lo que le quería preguntar eran bueno dos cosas este si que cuál es el nombre comercial de los productos que utilizaron o si esos organismos este los los este los produjeron ustedes puedo responder la pregunta a ver si gracias maestro gracias este para complementar la la respuesta que dio la maestra Carla decirles que estos productos que se han estado utilizando cuando la modificación de saneamiento se establece nada más el ingrediente activo en este caso se dice aplique ese bauberia baciana en una concentración de uno por diez a la siete esa es la concentración el nombre comercial hay diversos hay diversas casas comerciales que pueden manejar esa concentración o más alta pero como mínimo se pide que sea una concentración de uno por diez a la siete en el caso de bauberia baciana cuando se hace la aplicación aérea de hecho la mayoría de los tratamientos para mosca sierra se hace a través de equipo aéreo o con equipo aéreo con esa concentración si vamos a aplicar metarrisium que también es un tratamiento que está sugerido para el manejo de mosca sierra es un poco superior es uno por diez a la ocho la concentración que se determina y se establece dentro de la notificación anteriormente se utilizaba bacillus thuringiensis sin embargo con apoyo del doctor Guillermo Sánchez y el doctor David Cibrián nos hicieron saber que bacillus no tiene un efecto sobre moscas sierra sobre dipriónidos en consecuencia dejamos nosotros de establecerlo dentro de la notificación entonces ahora nada más hacemos una mezcla o por separado bauberia baciana y yo metarrisium o bauberia baciana y metarrisium en aplicaciones aéreas o terrestres bueno sí complementando un poquito con con lo que acaba de comentar el maestro Abel nosotros ahorita también se los voy a platicar en lo de control biológico hemos detectado dos tres tipos tres tipos de bacterias de tipo bacillus y ya la probamos aquí en laboratorio y la probamos en campo contra sadiprion o jedae entonces se tiene algo de avance también para ya para bacterias más específicas en este caso la que mayor resultado nos ha dado en tanto en laboratorio como en campo ha sido un bacillus muy pequeño que es muy muy agresivo entonces queremos seguir trabajando con estas cepas para para pues para ver si se puede incluir dentro de un manejo gracias maestra carla no sé si ya con esto queda contestada la pregunta y podemos pasar a otras hay varias en el chat el día nos pide no sé si para algo en particular este si puede regresar la diapositiva de grados de defoliación si la ven si se aprecia ok esta el día no sé si vas a hacer una pregunta o por alguna otra razón bueno por mientras hay otra pregunta dice la escala de defoliación aplica solo para los dos géneros de neodiprion y sadiprion no la pueden aplicar en el caso de monoptenus aquí es por árbol van a tomar un árbol en este caso juniperus y pueden evaluar qué porcentaje del árbol está afectado y ya le pueden dar ustedes un grado de defoliación no es específicamente en pino o para neodiprion o sadiprion aquí es dividir la copa en cuadrantes cada cuadrante es de 25% entonces si dividimos el cuadrante por decir en la escala 1 nada más está afectando muy poquito se ven 13 brotecitos dañados eso los ubica solo en un cuadrante en cambio en el cuadrante 3 en la figura 3 perdón ahí se ve que la mitad del árbol está defoliada y la mitad entonces ahí ya tiene del 50% entonces es en forma imaginaria uno divide la copa en 4 cuadrantes cada cuadrante es 25 y suma uno los porcentajes de daño que pudiera haber y ya hace uno la clasificación gracias el que contestó es el doctor Ernesto González que está ahí junto con Carla sí aquí está conmigo Eugenia Guerrero esa fue la pregunta de Eugenia ya quedó contestada sigue otra Francisco Velázquez ¿de qué se alimentan los adultos? generalmente cuando ya están en etapa adulta solamente es para reproducirse buscar a su pareja se reproducen y completar su ciclo también se pueden alimentar de excreciones melosas del mismo caquita de pájaros ¿verdad? pero su vida es corta más que todo es en algunos casos hemos observado que Sadipion pone sus huevecillos y la hembra está recorriendo la la cícula que está con los huevecillos y ahí permanece en cambio Neodipion vuela y se desentiende ¿verdad? esa es una forma también de detectar que Sadipion tiene cuidado maternal ¿verdad? pero casi siempre se alimentan tantito de polen se le crecen melosas o de las popos de pájaros gracias por la respuesta Reinaldo nos pregunta lo pongo a consideración de la maestra y del doctor que si les van a facilitar las presentaciones sí claro que sí pueden enviarnos el correo de ellos y les compartimos la presentación tú puedes compartírselas sí se las comparto yo de hecho también les puse en el chat que hubo muchos compañeros que no lograron entrar y ya dejé mi correo ahí en el chat pueden mandar el correo solicitando las presentaciones y también la grabación del evento ok muy bien este alguna otra pregunta si no podemos comenzar con el siguiente tema pueden usar el micrófono levantar la mano o dejar la pregunta en el chat bueno creo que podemos continuar con el siguiente tema por favor bueno entonces ahora el doctor Gaona será quien presentará la siguiente ponencia solo ahorita me comentan si la ven bueno ahora sí el Inge Gaona bueno el doctor Gaona les presentará esta ponencia él es un experto en identificación de larvas así que todas las dudas que tenga pues él yo no dudo en que él las resolverá y le cedo la palabra al doctor Gaona muchas gracias carlita y también gracias a la comisión nacional forestal por invitarnos a dar estas pláticas verdad en la primera diapositiva vemos como se defiende neodiprion como un barquito vikingo levantando las manitas de adelante y las patitas traseras como en actitud más amenazadora en cambio sadiprion lo hace como un azotador suelta una gotita y empiezan todas a moverse al unísono por lo general cuando vamos al bosque podemos encontrar ya sea un árbol de foliado o larvitas solitarias agrupadas o que hubo síntomas de daño en la foto del centro podemos observar un arbolito que ya fue completamente de foliado y nosotros la escarbamos para buscar las pupas en la parte inferior las como les decía la maestra Carla las larvas son muy parecidas a las de los lepidópteros sin embargo las moscas sierra solo tienen uno celo en una manchita negra que se llama ocularia sí solo tienen uno celo en cambio las de lepidópteros tienen cuatro cinco celos en forma de de una como una curva una uve sí y además el número de propatas en las moscas sierra tienen mayor cantidad de propatas mientras que en los del lepidópteros solo tienen tres cuatro verdad y como les decía Carlita la primera segmento abdominal ese no tiene propatas verdad y podemos distinguir las propatas de las patas verdaderas en que las patas verdaderas tienen una especie de unita en cambio están luego detrás de la cabeza en la porción que será el tórax otra característica importante es que las moscas sierra no tienen crochet se ven como pequeños muñoncitos blancos sin la hilera de espinitas que tienen los lepidópteros esas espinitas que tienen los lepidópteros son como unos pequeños ganchitos y les sirven para caminar entre las entre las superficies que están ellos visitando que tenemos que hacer cuando lleguemos a un a un árbol afectado primero colectar las ramitas donde está la mayor cantidad de población poner una cantidad en con follaje para que complete su ciclo se formen las pupas y obtener los adultos o los parasitoides otra proporción de la unas 10 a 15 larvas se matan primero en agua caliente y luego se ponen en alcohol al 70% porque primero las matamos en agua caliente para que conserven su color original si las metemos directamente en el alcohol al ratito se van a poner todas negras y ya no vamos a poder distinguir las diferentes manchas y colores que tienen los gusanitos entonces primero en agua caliente y luego en alcohol otra cosa muy importante es tomar fotografías en forma natural es decir cuando están ahí atacando o cuando ya con el microscopio verdad para tener cuál es la larva que está afectando y cuál es el adulto tener las dos opciones una cosa muy importante es que en el comercio en mercado libre ustedes pueden encontrar pequeñas lupas esas lupas se adaptan a los celulares y ustedes pueden tomar acercamientos muy bonitos de las larvas que nos especificen más bien todas las características de las larvas pero pero si queremos mandar esas larvitas o tenemos duda y queremos hacer estudios moleculares entonces aquí utilizamos un tipo de alcohol diferente y aquí no es necesario meterlas en alcohol digo en agua caliente van en etanol amidro al 98% o alcohol isopropílico al 98% la literatura que existe para las larvas si se fijan son un poquito viejas verdad desde el 86 y la de yuasa desde más más antigua estos son algunas literatura que está en inglés nosotros hemos tratado de trasladárselos a ustedes en español y con las especies de aquí de México en este caso en el libro de mosca sierra taxonomía fenología y distribución y manejo ahí ustedes pueden encontrar la la información en español de todo lo que les estamos dando está en ese libro bueno que tomamos en cuenta de la cabecita de las larvas primero donde está el ocelo y el oculario es la manchita negra con una bolita semiesférica ese es el ocelo debajito de eso encontramos una proyección como un piquito esa es la antena en el caso de las larvas está como un pequeño conito y tiene tres segmentos los cuales son a lo mejor nada más como pequeños escleritos si los ubicamos en está el oculario el ocelo y la antena y la parte o la base se llama atacoria también podemos hacer disección de las larvas y ver la estructura de las de las partes de la boca como la epifaringe y la la otra partecita en la cual vemos el número de sencilias o cosas de ese tipo pero realmente no las usamos mucho o las mandíbulas lo que más usamos es la coloración o maculación de las de las larvas en este caso vemos aquí las diferentes partes si vemos tenemos las propatas o las patas delanteras luego las las del la parte mesial y luego la parte posterior tienen sus diferentes partes coxa trocánter fémur tibia y los las uñitas si tienen uñitas acordémonos que esas van a ser las patas verdaderas verdad no pseudopatas aquí vemos una larva de sadipion eh eh tosendi como viene la literatura de los de extranjera verdad y aquí vemos la fotografía del de una larva de sadipion tosendi ya que nosotros tomamos si aquí en el en la coxa y en el trocánter es donde hay pequeñas diferencias entre las larvas que hay que tomar en consideración pero lo que más nos ayuda a identificar o a describir una especie que no varía tanto es el tercer par de patas abdominales es decir el segundo que tiene propatas en ese podemos observar que hay ciertos escleritos el primero se llama epipeleurito pospleurito y luego tienen uno que se llama hipopleurito es decir abajo de estos dos eh pequeñas como se llama como bulbitos o o bolitas verdad en esas bolitas pueden presentar pequeñas espinitas o protuberancias que se llaman glandubas en algunos los tienen muy notorios veamos en en las fotos de las larvas la de arriba es de neodiprium bicolor vean como tiene varias franjas una subdorsal una en la parte media y otra en la parte de la base de las propatas vean como en neodiprium no hay glandubas en cambio en sadiprium vean las pequeñas espinitas blancas esas son las glandubas las estos que se ven como puntitos negros son los espiráculos si acá dice sp y aquí está el espiráculo en esta de sadiprium falsos donde vemos que están como aladas aladas es decir que tienen como dos pequeñas alitas o dos pequeñas manchitas negras a un lado del agujerito pueden tener espinitas como en la parte de acá abajo verdad entonces tenemos que ubicarnos en el tercer segmento abdominal es decir el segundo que tiene propatas bueno ya entrando en materia este es el cedro blanco o juniperus flácida el cual es atacado por monoptenus verdad monoptenus ataca en forma solitaria es decir no se agrupan aunque haya varias larvas pero no están agrupadas una cosa muy importante es que esas larvitas tienen pequeñas franjas longitudinales de color oscuro que contrastan con lo verde del cuerpo verdad y una característica que nos ayuda a definir es que tienen en la cabeza una pequeña manchita negra en el vértex de la cabeza y que tienen solo una raya longitudinal en la parte media del dorso si aquí esta nada más tiene una sola raya que se diferencia con neodiprium que tiene dos rayas entonces esta tiene una mancha en la cabecita de color negro y una sola raya longitudinal ataca en forma solitaria y ataca a juniperus o a cupresos y aquí vemos las dos especies que están afectando bueno una es esta de acá la primera tiene una mancha muy grande en la cara es en el adulto fíjense está rodeando a los tres ocelos en los adultos tienen tres ocelos ojos compuestos pero la mancha es muy grande en este ejemplar es de monoptenus sadados este está en puebla y y durango pero este nada más es nosotros lo hemos detectado en que está en forma histórica en cambio monoptenus sanchesi tiene solo la manchita oscura cerquita de los ocelos este es como se llama monoptenus sanchesi nos falta cuautemosi si ahorita cuando veamos los adultos ahí lo vamos a observar entonces los adultos de monoptenus se pueden diferenciar por las manchas que tienen en su carita bueno como dijimos neodiprion y sadiprion se defienden en forma diferente uno como barco vikingo neodiprion y otro como azotador sadiprion los estos atacan en forma grupal a pinus vemos como las larvas de sadiprion son claritas mientras que las de neodiprion tienen franjas oscuras en forma longitudinal de las especies ahora sí ya vamos a entrar a las especies la mayoría de las especies de neodiprion tienen la cabecita oscura en cambio neodiprion autumnalis que ataca a pinus arizona nica y duranguensis en chihuahua en huachochi ese tiene la cabecita café y la característica es de que esta mosquita pone los huevecillos en la en las acículas e inverna como huevecillo en dentro de las acículas otra especie que tiene la la cabecita café es una que no hemos detectado el adulto es neodiprion también pero esa se encuentra en guerrero vean como a diferencia de monoptenus estas larvitas en el dorso tienen dos franjas longitudinales si neodiprion va a tener dos franjas longitudinales en el dorso monoptenus solo una de las mayoría de las neodiprion todas tienen la cabeza negra excepto estas dos especies la mosca del otoño y la mosca que está en guerrero nodiprion bicolor es muy fácil de diferenciar cuando está en adulto porque tiene una parte del abdomen de color anaranjado amarillento y el resto del cuerpo es oscuro a nivel larvario tiene su cabecita oscura dos manchas longitudinales pero veamos en la porción lateral tiene una franja longitudinal a nivel subdorsal una en la parte media y otra en la parte basal esto es lo que diferencia a neodiprion bicolor tiene tres franjitas este es neodiprion avietis cabecita oscura con sus dos franjas longitudinales pero ataca a avies con color y a cedosuga menciesi en el santuario de la cotorra serrana en el área natural protegida campo verde en madera chihuahua a nivel adulto es fácil distinguir porque en el tórax vean tiene como una carita enojada si es un poquito no es oscura es café clarito pero tiene unas manchas oscuras que asemejan como una carita enojada esta especie es el primer reporte que se que está en México porque antes nada más se reportaba para Canadá y Estados Unidos en la parte más más al norte esta especie más problemática es Neodiprio nomosus el cual el adulto es completamente oscuro con las patitas amarillas a nivel larvario tiene su cabecita oscura con dos franjas longitudinales en la parte dorsal en donde hay mucha variación y creemos nosotros que es de varias subespecies o variedades que estén en cada zona por decir la primera es de aguascalientes vean como tiene la línea subdorsal y luego una línea en la parte basal pero en la media está discontinua en otros no tienen en la E observen que tienen pequeñas espinitas en el preepipleurito pero no tiene ni la segunda ni la franja media ni la basal ¿verdad? en este en el D nada más tiene la basal pero muy tenue en este tiene la basal pero discontinua y las espinitas son oscuras sobre los epipleuritos y pos epipleuritos claritos ¿verdad? entonces todas estas son variaciones que hemos encontrado en Neodiprion o Mossus tenemos los ejemplares tenemos las larvitas no más nos falta completar con estudios moleculares para diferenciar exactamente las poblaciones o si son diferentes especies el complejo ahorita le vamos a llamar complejo Neodiprion o Mossus en este caso es larvas de Sadiprion ya empezamos con las güeritas Sadiprion o Gedad es muy fácil de distinguir porque es güerita con muchas espinitas negras ¿sí? esa es la que está descrita en Smith ¿verdad? en la revisión del género muchas espinitas negras en cambio nos hemos encontrado en la zona de Chihuahua hacia Vallesa estas que también tienen muchas espinitas negras pero son claramente diferentes por la maculación vean esta tiene manchas muy notorias en el cuerpo las cuales no tiene Sadiprion o Gedad entonces de las que tienen espinitas negras aquí tenemos el problema de que hay dos especies todavía no no las hemos descrito en el caso de Sadiprion falsus aquí los adultos son café anaranjado pero vean el abdomen con franjas transversales negras las larvitas son casi sin color cuando están vivas tienen la parte que está de las patas de un color como blanquecino y el resto verde 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 clarito o café clarito aquí quiero hacer notar la forma del oculario es pequeñita y circular en Sadiprion falsus y en Sadiprion holdeni vean aquí hay otras dos especies que son muy cercanas a Sadiprion falsos que se pueden confundir sin embargo algunas tienen algunas características por decir la especie de Jalisco tiene los los espiráculos con las alitas muy marcadas de color oscuro mientras que las otras tres no ¿verdad? Sadiprion holdeni tienen esta pequeña franja longitudinal en la parte subdorsal o media sin embargo aquí lo podemos diferenciar en los adultos ahorita que les demos los adultos van ustedes a poder diferenciar muy bien la lancetita o la sierrita de estas dos especies Tocendi tiene el oculario vean la parte de aquí puede ser cóncava y el oculario muy grande este tiene hasta una ramita aquí ¿verdad? son larvas no son son manchas no son líneas ¿sí? son manchas oscuras que son longitudinales vean son diferentes grados de coloración pero todas estas tienen el oculario grande nosotros llamamos grande semicircular y con la base plana o cóncava algunas están siendo apenas registradas como el caso de Sadipion Price que está describiendo el doctor Guillermo Sánchez Martínez ¿verdad? y esta Circa Tocendi también estamos tratando de completar la descripción de las diferentes especies aunque en algunos casos vamos a tener que obtener los adultos porque nada más tenemos las larvas y vimos cuando empezamos a clasificarlas que había pequeñas diferencias pero que sí eran muy marcadas Roteus es completamente clarita pero vean también tiene el oculario grandote a diferencia de Sadipion Falsus que es como un pequeño circulito Wagnery es otra especie que está describiendo el doctor Guillermo Sánchez Martínez al igual que esta otra y esta nos falta obtener los adultos todavía para empezar apenas a describirla Sadipion Rowery esta se caracteriza por su cabecita negra y pequeñas líneas discontinuas como puntitos oscuros vean esta que está en la parte media que parece como un pequeño payasito es Sadipion Jeffrey esa se encuentra en Baja California allá en el parque San Pedro Mártir esa ya fue descrita y el doctor Esmil le puso Sadipion Jeffrey por el pino que ataca pino Jeffrey ¿verdad? Sadipion Borjai esa es una nueva especie que también estaba incluida en Rowery al ratito vamos a ver por qué esta ataca a pino piñonero a pino piñonero en la zona de Tamaulipas ¿verdad? es muy diferente a las otras ¿verdad? todas estas vamos a ver al ratito por qué las juntamos en el grupo este de Rowery Moray es otra especie de Sadipion que se encuentra en Veracruz vean cómo no tiene francas o tiene una línea blanca en el dorso y a nivel subdorsal una línea oscura estas otras dos especies las hemos encontrado en en Chihuahua en la norteña y y ahí en Ciudad Madera perdón gracias Carlita bueno esto es a nivel larvario este es Sadipion Jeffrey que es como un pequeño payasito esa es la primera parte que es a nivel larvario ustedes me dicen si continuamos con los adultos o podemos empezar con preguntas en a nivel de lo de larvas yo creo que continuamos con adultos porque la pregunta que está en el chat es precisamente sobre adultos entonces a lo mejor ya con la exposición queda contestada perfecto gracias gracias la tienes maestra si no creo que la tengo abierta no sé si la puedes proyectar por favor porque como que no la detectan esa es maestra sí muy bien empezamos ahora con los adultos esta mosca tan bonita es la causante de los primeros daños y los más grandes y extensos esta no se les debe olvidar es sadipium falsus vean como tienen su abdomen pequeñas rayas transversales de color oscuro sobre un fondo blanco me le puedes pasar la siguiente bueno las moscas sierra como les había comentado la maestra Carlita no tienen la constricción de la base del abdomen por eso se les llama que parecen más una mosca porque están como oscuras y sin la constricción pero a diferencia de las moscas estas tienen cuatro alas verdad y se les llama mosca sierra porque en la punta del ovipositor parece una pequeña sierrita con la cual ellos parten las acículas y ponen sus huevecillos la mayoría son de hábitos citófagos excepto los sorúside que son depredadores de insectos barrenadores la siguiente por favor bueno este suborden presenta seis superfamilias cieloidea megalodontoidea tenterinoidea silicoidea cefoide y orusoidea sin embargo la tenterinoidea es la que tiene las familias que nos interesan a nosotros sobre todo las de la familia diprionide vean como dice el texto afectan a más de mil especies en norteamérica sin embargo hay una especialización a nivel familia los diprionidos son exclusivamente atacan a plantas de coníferas cuáles son las plantas de conífera las que nos producen conos y en especial a los pinos la siguiente por favor como decíamos hay referencias escritas pero están en inglés y algunas son muy viejas y algunos son de grupos muy especializados como la la foto del libro azulito que dice guía para paracidicidos de norteamérica la siguiente aquí no solo vamos a ubicarnos en la familia diprionide esta es la que causa más daños y la que tiene la capacidad de producir brotes eructivos es decir episodios de estos animalitos aunque podemos nosotros observar a familias árgide son estas pequeñas mosquitas que tienen las antenas como divididas en dos o las que son de la familia cirícides que son estas moscas muy típicas como alargadas aquí en México no tenemos problemas pero en Brasil este es uno de los principales problemas ya que actúa como un barrenador de los brotecitos de los pinos la siguiente las características ya había dicho Carlita santenas aserradas pero en los machos son bipectinadas tienen sus venitas 2A y 3A en el ala delantera completas ahorita vamos a ver cómo podemos ver eso de las venitas ¿verdad? se alimentan del follaje de coníferas y de cupresos ¿verdad? cupresos y pinos perdón la siguiente bueno hay cuando se empezó a trabajar con estos hubo un brote en San Luis Potosí y fue sobre cedro blanco y en un principio se creía que era neodipio sin embargo al revisarlo se vio que era una nueva especie que se le puso por nombre monopteno Sanchesi en San Luis Potosí luego al revisar también la maestra Amelia Ojeda del laboratorio forestal de aquí de México llamó la atención sobre que había una especie que se presentaba en forma muy diferente y que tenía características a nivel larvario diferentes pues y eso hizo que el doctor Smith revisara el género de sadipion y se nombrara una nueva especie en nombre de Amelia Ojeda como sadipion Ojedae ¿verdad? también está lo de Pinus Jeffrey entonces esto nos indica que el el grupo de mosca sierra no estaba muy bien entendido y que faltaba hacer más trabajo sobre la taxonomía de esto la siguiente esta es la venación típica de las moscas sierra esto ¿cómo se llama? las que están más pegaditas al ala a la parte delantera del ala se llaman costales luego la subcostal luego las que están en la parte media luego radial cubital y las anales es la que nos interesa aquí dice 2A y 3A en la forma con la cual se unen a esta que es la 1A es la que nos va a definir que ¿cómo se llama? que subfamilia de los dipionides de los dipionides estamos observando la siguiente esta es la parte dorsal aquí lo que nos interesa son los lóbulos laterales el lóbulo central y esta parte posterior a nivel lateral la siguiente lo que nos interesa es esta parte como quien dice el hombro del insecto en el caso de Sadiprium falsus vean es café con una mancha transversa en la parte oscura en la parte media ¿sí? esto es importante para las identificación de las especies la siguiente bueno aquí tenemos la parte de las antenas ¿verdad? y de las patas acuérdense tienen coxa trocante enfermo tibia tarsos y ¿cómo se llaman? cada uno de los tarsos son los tarsómeros en cambio en las antenas son las a la base y luego todos los antenómeros se llaman pedicelo la siguiente bueno ¿cómo diferenciamos las diferentes subfamilias de diprionide? tiene dos subfamilias monoptenine en la cual está incluido monoptenus este en el recuadro se ve como está unida en la parte media la dos 2a y la 3a con la 1a en cambio en la familia diprionine tiene una pequeña vena transversa entonces monoptenine se une a la vena 1a en la parte media mientras que diprionine se une mediante una ¿cómo se llama? una vena transversal la siguiente bueno monoptenus es un pequeño género de mosca sierra que se alimentan de de los cedros ¿verdad? aunque también pueden atacar tuja y otros en nuestro caso también acupresus ¿verdad? aquí está una pequeña literatura pero es algo ajeno a nosotros la siguiente ok muy bien monoptenus adados bueno primero las monoptenus son pequeñas mosquitas de color oscuro con la parte del tórax y la cabeza de color rojizo o anaranjadito son mosquitas muy delicadas muy fáciles de colectar si ustedes se encuentran con una ponen una bolsita abajo y le pegan y va a caer ahí solita son muy fáciles de 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 colectar en el caso de monoptenus casi no hay machos es muy difícil detectar a los machos casi siempre vamos a detectar puras hembras bueno la primera que vemos a la izquierda es monoptenus adados la cual es como les decía es algo histórico y esto viene en el escrito de Smith cuando describió a monoptenus Sánchez vean la carita con la mancha oscura en en toda casi toda su cara esta está en Veracruz y Durango luego viene monoptenus Sánchez que está en San Luis Potosí y en Chichú Guanajuato vean como la carita solo tiene manchas oscuras en la parte que está cercana a los ocelos a los tres ocelos mientras que monoptenus Cuauhtomosi que está en Iscateopan de Cuauhtémoc Guerrero que la gente de ahí le llama enebro pero es una planta muy buena para hacer muebles ¿verdad? vemos como también tiene una mancha oscura grandota casi igual que Saladus sin embargo la mancha oscura llega a tocar la orilla de los ojos compuestos lo cual no ocurre en monoptenus Saladus y aparte debajo de donde están los sockets antenales tiene una interrupción con una franja clarita lo cual no ocurre con Saladus entonces aquí son tres especies de las cuales dos están activas una Sanchesi en San Luis Potosí y en Chichu Guanajuato otra monoptenus cautemosi que está en Iscateopan de Cuauhtémoc Guerrero actualmente hemos visto otra nueva especie que está en Aguascalientes que está describiendo el doctor Guillermo Sánchez Martínez pero esta está en Táscate es Juniperus de Teana gracias cariño la siguiente por favor aquí vemos como en este arbolito vemos monoptenus oscurata las de color verdecito son las que están en Estados Unidos las que están en con la franjita roja son las que están presentes en acá en México vemos que monoptenus Sanchesi y monoptenus que está en Chichu en Guanajuato son ¿cómo se llama? cercanas o similares en cambio la de Guerrero que es monoptenus con Temosi es diferente se agrupa diferente aquí vemos las mosquitas la mosquita de Guerrero monoptenus es más pequeña que la de de San Luis Potosí que monoptenus Sanchesi si vemos la lancetita la diferencia está en la casi en la punta vean como monoptenus de Guerrero tiene más como piquitos o espinitas en el segundo segmento después del lápice en cambio la otra tiene más perdón esta tiene más y esta tiene menos ¿sí? entonces está en la puntita de la del ovipositor la siguiente ¿cómo diferenciamos neodipion de sadipion? primero la mayoría son güeritas y neodipion la mayoría son morenitas sin embargo más técnicamente podemos decir que en la base en los tarsos o sea como las uñitas en la en el primer segmento que se llama basitarso tiene una pequeña colchonetita esa le llaman el colchón pulviliar y en el caso de sadipion es casi la mitad del del basitarso en cambio el neodipion es muy pequeñito aquí en esta foto es el basitarso de sadipion la siguiente por favor bueno de las de sadipion habíamos visto que sadipion falsus tiene el abdomen con blanquito con manchas oscuras si nosotros sacamos la lancetita vemos que tiene en el primer anillo tres pequeños de tres a cinco pequeños dientecitos si lo cual no se presenta en este este sadipion ogedae que no tiene esos dientecillos pero otra característica que tenemos que tomar en cuenta es si las líneas de de sierritas están o estos anillos están en este caso son convergentes en en la parte dorsal separados en la parte basal y y como se llama convergentes en la dorsal en cambio el sadipion falsus son paralelas estas dos líneas de de sierritas la siguiente vean sadipion falsus es adome blanquecino con manchas negritas sadipion joden que ataca pinos allá en oaxaca blanco con manchitas negras cuál es la diferencia en la punta del ovipositor de la sierrita sadipion falsus tiene sus tres anillitos tres dientecitos perdón en cambio en sadipion joden no hay ese primer anillo si no están esos primeros dientecitos en forma general el adulto se parece por eso en primera instancia se había confundido con con cómo se llama con sadipion falsus las larritas son muy parecidas acuérdense su oculario circular y pequeñito pero donde podemos distinguirlas es ya con los adultos que tienen esos tres anillitos o no los tienen si entonces aquí la diferencia son muy parecidos pero podemos separarlos si tenemos los adultos por eso es la importancia de colectar larvitas y dejar con alimento para que completen su desarrollo y obtener los adultos para corroborar si son o falsos o joden la siguiente por favor este es sadiprio no hedai verdad acordémonos las larvitas con muchas espinitas negras este es una mosquita completamente huerita no tiene las manchas negras en el abdomen y vean en el hombro de la de de la mosquita como tiene café clarito en vez de café rojizo y la franja oscura en la parte media como diferenciamos con la con la lancetita las los dos no tiene el primer anillo con las tres dientes y aparte los dos anillos siguientes son convergentes en el dorso y en la parte basal es más anchito si siguiente sadipium tosendi las larvitas son oscuras con el oculario grandote verdad vean en la parte del en el adulto en el hombro como tiene dos pequeñas manchas claritas en la parte aquí del del hombro de la de la mosquita y atrás de los ojos compuestos una manchita de color clarito el primer anillo vean como tiene una multitud de dientecillos y está medio curviado entonces es una mosca clarita también pero a diferencia de de ojedae las larvas son oscuras verdad y los anillos no son convergentes el dos y el tres y en cambio en el anillo uno en vez de tener solo tres dientecitos tiene diez doce anillitos en el hombro tiene dos manchitas como se llama amarillitas y algo cafecito la siguiente por favor la siguiente por favor ah gracias vean este es sadipion roteus este se encuentra atacando en coahuila y también creo que para el estado de México vean el ojo compuesto con dos manchitas una hacia adelante y otra atrás de color amarillento en el hombro tiene en un costado pues tiene las manchitas amarillitas vean como en el abdomen puede ser blanco con rayitas negras pero a diferencia de sadipion falsos no tiene en sadipion falsos solo tiene una mancha oscura en la parte media este tiene dos manchitas amarillentas en los extremos del hombro pues no 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 me acuerdo como se llama perdón pero es en la parte media de de aquí del en forma lateral del adulto si y vean este anillo está hasta curviado el segundo anillo y no tiene el primer anillo a nivel arbario vean como tiene su oculario grandote semicircular la siguiente bueno aquí tenemos las que son o que atacan a pinos blancos o a piñonero sadipion rogueri este fue descrito por Smith está en coahuila a nivel endémico y todas estas adultos se caracterizan porque tienen en la foto de abajo el primer anillo es como una uve que está hacia el exactamente ahí mero esa todas estas mosquitas tienen esa esa característica en el escrito de Smith decía que si tenían eso luego lo clasificamos pero como rogueri sin embargo vean la diferencia en el tipo de larvas si sadipion jefei muy colorida y aparte con una franja oscura en el dorso los adultos son claritos estos dos pero tienen esta misma lancetita pero a nivel larvario los podemos identificar muy fácil en cambio sadipion borhai que está en proceso de descripción vean tiene dos franjas como si fuera neodipion su cabecita naranja el oculario circular pequeñito a nivel adulto es una mosquita muy pequeñita que tiene las diferentes como se llama segmentos de su tórax de forma oscurita es más pequeñita que las otras dos y esta se encuentra atacando pinos en en Tamaulipas la siguiente acuérdense acuérdense que todavía nos faltan estas especies de determinar de describir porque todavía no contamos con los adultos son de sadipion sadipion moray ese ya lo está describiendo el doctor guillermo sánchez martínez y los otros dos nos falta todavía conseguir los adultos la siguiente bueno ojedai ojedai ya ya habíamos visto su su lancetita que era convergente y todo eso y esa está descrita por smith a nivel arbario con muchas espinitas y nos falta determinar estas dos especies obtener los adultos de estas dos especies para seguirle avanzando a ojedai que antes nada más eran seis especies y aquí ya tenemos como diez dos especies la siguiente bueno a a los de los tosendi verdad hay varias especies que no han sido descritas actualmente el doctor guillermo está con price y la que si ya está descrita es tosendi verdad larvitas oscuras la siguiente bueno sobre los neodipion neodipion homosus en otras partes digo neodipion en otras partes tiene 20 especies aquí en méxico son muy poquitas la principal es neodipion homosus que es un adulto de color completamente negro nada más las patitas son amarillentas neodipion bicolor con dos colores la parte del tórax y cabeza oscuras y el abdomen claro amarillento o rojizo la mosca del otoño que es fácil de distinguir en adulto porque tiene colores verdes oscuros no es completamente oscuro y aparte como se llama inverno como huevecillo en las acícolas la siguiente bueno aquí vemos neodipion autunalis como les decía es la que tiene la cabecita las larvas tienen la cabecita café y es en la pancita tiene colores verdes metálicos es oscura con la cabecita café a diferencia de homosus que es completamente oscura no hemos detectado el adulto de la especie de guerrero la siguiente bicolor fácil de distinguir a nivel adulto por como se llama los dos colores a nivel larvario tiene tres franjas en un costado la subdorsal una media y una en la base de los propatas la siguiente neodiprio navietis que ataca como se llama avies y seduzuga menciesi vean tiene su carita enojada en forma dorsal el adulto pero eso perfecto estos son muy fáciles porque ahorita nada más se ha detectado atacando avies y seduzuga en el santuario de la cotorra serrana a nivel endémico la siguiente este es el problema este es neodiprio nomosos hay de aguascalientes de durango de michoacán de puebla de durango de veracruz y son similares son mosquitas oscuras con las patas amarillentas las larvas en general tienen su cabecita oscura con sus dos rayas sin embargo en forma dorsal sin embargo donde varían grandemente es a nivel lateral la siguiente bueno ese es neodiprio bicolor ahora si si quieren ¿cómo se llama? pasamos a la serie de preguntas gracias gracias preguntas en el chat voy a revisar dice Juan Leonardo ¿hay alguna literatura actualizada para la identificación de estas especies? si quieres ustedes hagan la respuesta la respuesta es el libro de Mosca Sierra identificación taxonomía fenología y manejo de Mosca Sierra que es uno de los entregables de este proyecto financiado por la CONAFOR del 29 1304 con gusto se los enviamos pero si no con la en forma digital porque nomás sacamos muy poquitos en forma ¿cómo se llama? impresa pero está a su disposición si les comento que la gerencia de desarrollo de transferencia de tecnología una vez que terminan los proyectos del fondo sectorial se publican se hacen de manera pública todos estos productos muy a futuro podremos generar alguna liga o algún modo de llegarles la información de todos los productos de este proyecto y se ponen a disposición y ellas pueden consultar estoy buscando otra pregunta ah perdón que en especial lo del libro se los podemos enviar nada más soliciten o ustedes lo pueden ¿cómo se llama? junto con las memorias de las presentaciones ahí lo pueden agregar sí exacto lo podemos también ya de una vez agregar a la grabación y a las presentaciones Alfredo es el que había hecho Alfredo Luqui había hecho una de las preguntas no sé Alfredo si con ya estas dos presentaciones quedó aclarada tu duda dice Alfredo que sí que gracias ok en el chat ya no hay más preguntas además de que se les va a compartir la información y que la van a tener para consultar creo que es buen momento para que independientemente de que vayan a tener la información pues hagan sus si tienen dudas o preguntas creo que es buena oportunidad para que ellos se las puedan contestar ok dice Jesús la publicación se encuentra disponible en CIVICOF de la CONAFOR bueno para los que son de la CONAFOR creo que pueden tener acceso a ver dice CONAFOR PDFD no sé si de Durango dice ¿cómo se puede determinar el área afectada? bueno ustedes por lo general hacen sus transectos y recorridos ven un ¿cómo se llama? un brote porque se presentan en pequeños brotes de 4 o 5 arbolitos afectados lo marcan y luego hacen recorridos hacia las orillas en forma de transecto y ustedes van a detectar si hay más brotes y estos brotes se van juntando ustedes hacen lo mismo como si fueran con los descortezadores y cada año las moscas se presentan en los mismos lugares entonces puede uno ver si el brote está avanzando incrementándose y eso también nos da una idea de si vamos a tener que hacer actividades o no de control si vamos y encontramos 5 o 10 arbolitos y el siguiente año encontramos 30 arbolitos pero están en el mismo sitio no nos preocupamos ah pero si el segundo año que vamos ya encontramos 8 o 10 puntos algo dispersos del punto original entonces ya nos tenemos que preocupar porque ahí les va la historia de Iscateopas de Coteno primero en el pueblito enfrente se empezaron en una ladera que está cercana al pueblito empezaron a notar algunos arbolitos de cedro blanco de foliados 4, 5, 10 arbolitos no hubo problema el siguiente año ya hubo toda la ladera la siguiente 40 hectáreas luego 200 hectáreas y después de 4 años se encontraron hasta 5.000 hectáreas afectadas en diferentes puntos entonces esto de mosca sierra si hay que estar en forma determinar dónde está el punto inicial y empezarle a dar seguimiento si se va incrementando o no se va incrementando el tamaño del brote si hay varios puntos o nada más sigue siendo el primer brote de detección gracias doctor hay una pregunta de Isis a la torre no sé si con lo que acaba de comentar ahorita ya el doctor pero la leo dice qué tan agresivas son las moscas sierra en cuánto tiempo pueden generar un problema fuerte en los bosques de pino qué tanto cuidado debemos tener con estos insectos plagas si los encontramos en el campo bueno ya les había dicho de monoptenus verdad en el caso de monoptenus en San Luis Potosí empezó el productor Francisco no recuerdo su apellido pero él detectó unos arbolitos y fue y con los de sanidad de Conáfor y vieron el tamaño del brote al ratito eran 200 hectáreas 800 hectáreas y terminó como en 1800 2000 hectáreas verdad el chiste con estos organismos es que por decir en Chihuahua con Neodipion Autunalis fueron 5 o 7000 hectáreas en Oaxaca ahorita es un problemón muy grande verdad hay algo histórico de sadipion que le llamaban antes vallícula ahora falsos ahí en la meseta Tarasca fueron cerca de 30 40 mil hectáreas entonces si no atendemos este tipo de brotes de y más que nos dan chance porque empiezan a crecer poco a poco haciéndose más grandes cada año entonces eso nos está dando una idea de que como se llama la peligrosidad de este tipo de plagas verdad gracias doctor en el chat ya el maestro Blen Plasencia Alfredo les comparten la liga donde pueden encontrar el manual o la información y para que la puedan consultar muchas gracias otra pregunta Jessica aprovecho este aparte de de esa publicación ahí podrán encontrar resultados también de proyectos de investigación que se han hecho de otros temas pero en particular esta última liga que les compartí es la última versión que tenemos que fue producto de esta investigación del doctor Gaona y de la maestra Carla gracias maestro sí también está el sistema de control y seguimiento que también están todos los resultados de todos los proyectos de investigación hay también esa igual podemos dejar la liga también nosotros pero sí si hay modo de consultar la información muchas gracias hay otra pregunta de Graciela Natividad para este agente causal de daño en qué momento se debe considerar el trámite de notificación de saneamiento forestal primero tienen que ir a revisar el grado de avance que tiene esta plaga pues el productor le va a decir yo tengo esto o vi esto va uno y checa y el técnico va a decir está localizado son menos de cinco hectáreas menos de una hectárea no hay problema es un solo brote pequeño no hay problema pero al otro año tienen que ir a revisar si este brote se está incrementando entonces sí ya se tiene que notificar y las autoridades ustedes son las que les van a decir se autoriza o no se autoriza todavía es muy pequeño o no es muy pequeño esto es una estrategia de cómo va la dinámica de ese brote nada más hay que tenerlo hay que ir a revisar a cada ratito no cada ratito sino todos los años porque les digo se va a presentar en los mismos árboles en la misma zona y ver si hay más árboles no es tan agresivo de que como un de endroctono que de un año para otro se incremente de 100 a 500 así no es tanto pero si ya vimos que empezó con 10 arbolitos luego un hectárea luego cinco hectáreas esto nos está dando una idea de que el brote está incrementando y si hay que hacer acciones de control ¿verdad? Jessica ¿puedo prestar alguna información para los compañeros también? por favor Sí maestro claro de hecho iba a decir alguien ¿quiere decir algo más? adelante Gracias yo creo que esta parte de identificación inmediata y dar aviso a la CONAFOR es muy importante justo para que no se nos convierta en un problema más severo ¿no? si llegan a detectar cualquier brote aunque fuera pequeño el personal técnico de CONAFOR está obligado a ir a verificar el aviso de presencia de la plaga y en caso de que determine que se requiera emitir una notificación de saneamiento para hacer las actividades se les hará saber al propietario del predio luego entonces cuando ustedes detecten cualquier presencia lo deben de dar aviso hay un formato de aviso también que está publicado en el CIVICOF para que lo puedan presentar a la promotoría que corresponda en cada una de las entidades y el personal técnico de CONAFOR tendrá que ir a verificar en caso de que diga si como dice el doctor Gauna es un brote endémico se deja bajo un proceso de monitoreo que se tendrá que estar revisando en el siguiente año para ver si ha evolucionado o no ahí es donde se determina si se emite o no una notificación para llevar a cabo un tratamiento y esta parte es muy importante porque no queremos que se manifieste como lo se ha estado haciendo en Oaxaca en donde en los últimos tres años se ha invertido una gran cantidad de recursos para poder manejar este problema gracias gracias a usted maestro este leo otra pregunta en el chat dice como mencionan que tienes el brote en tres a cinco árboles y dependiendo de las condiciones puede incrementarse o bien no prosperar pregunto si tienen que ver las condiciones climáticas como sequías o bien otros factores como incendios etc o sea que el árbol esté susceptible o debilitado o que condiciones propician el brote las condiciones que propician un brote no están bien entendidas pero de que hay condiciones que pueden afectar la población de las moscas sierras sí en Tamaulipas hubo una helada o una serie de heladas de temperaturas frías que ocasionaron que ya no se detectara el siguiente año nada de mosquita sin embargo al segundo año después de eso empezó otra vez a incrementarse la población ¿verdad? ¿qué quiere decir que un evento puede disminuir la población como pudiera ser heladas sequías eso es más que todo que debilite a los árboles y que no sean muy suculentos para incrementar las poblaciones pienso yo que a lo mejor alguna actividad que afecte a los organismos que tienen bajo control a esos moscas sierras es lo que nos puede ¿cómo se llama? ocasionar que ya no estén reguladas si empiecen a incrementarse ¿verdad? pero a ciencia cierta no se tiene bien qué es lo que ocasiona que un brote se se produzca y que también por cual colapse tienen que ver mucho los organismos naturales de control principalmente los parasitoides gracias doctor Juan Leonardo nos comparte un comentario dice en el estado de México solo tenemos afectaciones en reforestaciones y plantaciones todavía queda un tema no sé si hay otra pregunta si no les damos la oportunidad a la maestra y al doctor que nos compartan su último tema adelante maestra si quiere empezar a compartir ya estoy tratando de de compartir si no también te apoyo compartiéndola creo que esta sí sí la cargo ya la puedo entender ¿verdad? sí ya bueno bueno con todo esto que nos acaba de platicar el Inge Gaona nos da un panorama más general de lo que está presente en nuestro país ahorita hablan mucho sobre qué propicia qué origina que estos brotes se presenten en unos años en otros años colapsen no tenemos bien definida esa parte también 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 les puedo comentar que dentro de este proyecto se generaron algunos mapas se hizo una modelación que pudiera estar afectando en años futuros o cómo cómo se presentará esta plaga en años futuros muchos muchos de los factores era la temperatura y la disponibilidad de los hospederos eso era también una variable muy importante que nos mostraba estos mapas o estas variables para la modelación de estas plagas sin embargo como lo comenta ahorita el doctor Gaona mucho tiene que ver los agentes naturales que están en estas áreas cómo ellos actúan o cómo manejan su papel para mantener este equilibrio en los bosques y bueno les voy a dar un poquito a conocer un poquito sobre los agentes de control natural y finalmente les voy a hablar sobre el virus de poliedrosis nuclear para comenzar pues tenemos lo que es la cadena alimenticia o cadena trópica hay en la naturaleza los insectos pueden ser afectados por depredadores parasitoides y esto se da de manera natural ya cuando el hombre utiliza estos agentes de control natural para controlar a las plagas de importancia económica pues ya hablamos de un control biológico como podemos ver aquí en las imágenes podemos encontrar a los hongos bacterias algunos parasitoides o depredadores y aquí lo vemos más específicamente los depredadores hemos visto de manera natural que hay depredadores de mosca sierra como lo ven en la en la imagen en la B donde dice depredadores ahí van a ver una chinche que lleva una larva y esto ocurre de manera natural también hemos visto muchos parasitoides nosotros cuando vamos al campo y colectamos larvas o pupas lo que emerge principalmente aquí en laboratorio pues son este tipo de avispitas este tipo de avispitas en lugar de emerger una mosca sierra nos va a emerger una mosca taquínide una avispita o hasta hiperparasitoides y hablando de entomopatógenos de microorganismos pues encontramos lo que son bacterias nematodos los hongos y los virus de los parasitoides hemos visto una gran emergencia de este tipo de parasitoides en campo si ustedes muestrearan suelo y encontraran pupas y las pupas se encuentran ya solas ya abandonadas por el insecto ustedes pueden determinar que fue lo que emergió en principio si fue una mosca sierra porque la mosca sierra hace un corte muy perfecto y va a emerger la mosca sierra sin embargo cuando emergen los parasitoides en este caso oleacicampe y dexenterus vamos a ver este tipo de orificio cuando emerge bombilide vemos un corte muy irregular que hace con sus dientecillos para poder emerger y la mosca taquinide también aquí golpea y va a hacer este tipo de daño a la pupa y vemos que emergen este tipo de moscas moscas peludas en el caso de hiperparasitoide perilampus vamos a ver que el orificio lo vamos a ver en medio de la pupa este hiperparasitoide va a afectar a nuestros parasitoides es algo que no queremos tener ¿por qué? porque va de cierta manera a afectar a nuestros agentes que nos están controlando a las moscas bueno en el aspecto de los microorganismos como les comentábamos que de manera para control se aplicaba anteriormente un bacillus truingensis ahora se aplican bauberia baciana metarrisium o en combinación nosotros hemos visto de manera natural larvas afectadas por hongos aquí lo pueden ver ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando encontramos este tipo de afectaciones? las traemos al laboratorio y hacemos un proceso de aislamiento de recuperar ese hongo que está en el campo y evaluarlo para saber qué tan patogénico qué tan específico es para este mosca sierra o para una especie de mosca sierra en este caso hemos tenemos algunas cepas de bauberia baciana que se evaluaron en marzo de este año en campo contra sadiprionogedae allá en huachochii tienen una afectación por sadiprionogedae un brote epidémico que ya tienen varios años con este brote entonces nosotros fuimos y evaluamos las mismas cepas nativas que encontramos de ahí de huachochii nuestra nuestra importancia o el interés que nosotros tenemos de aislar agentes naturales nativos es porque sabemos que están presentes donde se encuentra el brote y que pueden ser más específicos para esa especie de mosca sierra entonces tenemos algo de resultados ahorita también se está desarrollando una tesis en Chihuahua donde se están evaluando bacterias nativas y estos hongos entomopatógenos nativos sobre sadiprion tanto en laboratorio como en campo y ya tenemos algunos resultados ahora sí entrando en el tema de los virus de poliedrosis nuclear la ventaja que tienen estos virus es que son específicos si se encuentran en mosca sierra solamente van a afectar a mosca sierra la 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 especificidad de estos virus es muy alta entonces nosotros aquí podemos tener la seguridad que al aplicar virus no nos va a afectar ninguna otra especie de insecto que no sea la mosca sierra de lo contrario que ocurre cuando se utilizan bacterias hongos por ejemplo si se utilizan bauberia baciana sabemos que nos va a controlar que no nos va a causar un impacto ambiental sin embargo también puede afectar a otros organismos por ejemplo las hormigas o las abejas que pertenecen al orden de las moscas sierras entonces corremos ese riesgo cuando se aplica este tipo de entomopatógenos que son más generalistas de lo contrario de los virus que son más especialistas y bueno en campo se observaron que las larvitas de mosca sierra morían en este aspecto quedaban colgando se se adherían de la parte anterior y quedaban con su cabeza hacia abajo y se empezaban a tornar negras oscuras y esa 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 característica es muy específica para virus del epidóptero el virus de poliedrosis nuclear en epidópteros en canadá hay un producto que se llama avietip ellos lograron aislar este virus de neodiprion avietis y lo aplicaron en en varias hectáreas de bosque en miles hectáreas para controlar a neodiprion avietis entonces ¿qué es lo que hacen ellos? bueno obtienen el virus lo lo reproducen o lo incrementan lo aplican va a llegar la larva y va a comer al virus se va a infectar la larva y va a morir bueno entonces el virus necesita ser necesariamente forzosamente ingerido por la larva para que pueda actuar ¿por qué? porque el virus está cubierto de una de una capa que se llama cápside dentro de esa capa de esa capsulita hay muchos viriones que son la parte infectiva del virus y el ph de la larva los va a liberar va a liberar esos viriones esos viriones se van a ir a las células y van a hacer que las células hagan esta en lugar de que sean redonditas las células se hagan como poliedros por eso es que es virus de poliedrosis nuclear entonces la larva pues se va a infectar ¿qué va a ser la larva? la larva generalmente cuando se siente enferma se aleja se aleja de la población explota y libera todos esos viriones y que quedan en el follaje posteriormente otras larvas lo van a comer y así es como es el ciclo del virus se va a ir replicando o esparciendo naturalmente y aquí vemos que el virus de poliedrosis nuclear pertenece a la familia de los baculovirus que en este caso solo afecta a los invertebrados y vean la cantidad de virus que hay disponibles pero como les comentaba son muy específicos estos virus se aíslan solamente de una especie y van a afectar a esta especie como les comentaba es muy importante que la larva ingiera el virus porque vemos que el pH de la larva va a lograr que ese virus sea liberado en el organismo de la larva aquí podemos ver que el epidóptero colóptero y los himenópteros tienen un pH alcalino esto nos va a ayudar a la degradación de la cápside del virus para que pueda ser infectivo bueno y aquí lo que les comentaba que en Canadá ya se aplicaron en 15.000 hectáreas un producto llamado avieti lo que ellos hacían era tenían las larvas infectadas por virus las molían y las aplicaban en puntos estratégicos del brote las larvas caían muertas en la base del árbol ponían como una manta como un plástico para recolectar esas larvas muertas volverlas a moler y volverlas a aplicar esto es lo que ellos hicieron pero sabemos que los virus son microorganismos obligados no puede haber un no se puede mantener un virus vivo en laboratorio como se hace con bauberia o con bacillus necesariamente tiene que tener una célula un organismo vivo para que esté presente el virus para que se pueda replicar entonces que es lo que se ha hecho se ha intentado hacer líneas de células líneas líneas de células para tener ahí disponible el virus y cuando se presente un un brote pues tenerlo ahí disponible y no tener que estar reproduciendo las larvas sabemos que tener larvas en laboratorio es muy difícil para estarlas infectando e incrementar el virus entonces se ha desarrollado una línea de células que es a base de suero de fetal bovino esta bueno les comento que dentro de este proyecto compañeros colaboradores del proyecto lograron establecer un cultivo in vitro de células del intestino de mosca sierra este artículo ya se publicó donde se describe la metodología y la duración de esta línea de células de la permeabilidad de esta línea de células y aquí podemos ver de qué líneas celulares se han podido obtener o establecer tenemos una de neodipria aquí nos dice el medio que se utilizó y el tiempo el tiempo que permanecen permisivo efectivo tenemos una para sadiprion no es sadiprion rogueri al inicio se le había identificado como sadiprion rogueri ahora sabemos que es una nueva especie la cual estamos describiendo como sadiprion borjae se tiene una línea de células para esta especie con un tiempo de cuatro meses tenemos una para sadiprion o jedae y una para monoctenus de guerrero monoctenus cootemos este es un gran avance aquí en méxico ya que pues las únicas que yo sabía las líneas de células que se tenían era para lepidópteros en este caso pues ya está para himenópteros y para estas cuatro especies de mosca cierta esto lo que se trata es de esta línea de células se infecten con los virus para poder hacer la replicación y posteriormente poder hacer la aplicación en campo ya en brotes epidémicos o endémicos entonces como detectamos nosotros los virus en este caso en esta imagen podemos ver este una mortalidad que hubo de sadiprion en la sierra de Iztapa Siguatanejo ahí pudimos ver que había muchísimas larvas muertas en la base de los árboles una epiziotia de manera natural que no sabíamos que la había ocasionado entonces nosotros colectamos todas estas larvas y las llevamos al laboratorio para hacer un análisis de que había provocado toda esta mortalidad en larvas y se logró determinar que hay una una cepa de virus que de manera natural había causado toda esta epizotia aquí en la unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero y vimos que esta esta cepa de virus es muy 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 agresiva para los virus tenemos 18 cepas identificadas aquí en este cuadrito le podemos pueden observar de dónde se obtuvieron estas muestras de cuándo son este colectados y aquí vemos por ejemplo si nos vamos a la de Monoctenus de Guerrero en Iscateopan aquí tenemos una que nos dio positivo para virus podemos buscar la la de Iztapa que también aquí tenemos bastantes cuerpos brillantes esta larva a esta larva como análisis preliminar para saber si hay presencia de virus se hace un frotis se toma un pedazo de la larva se monta en un portaobjetos y bajo un microscopio de contraste de fases o de luz negra podemos observar todos estos cuerpos brillantes que son indicativos de que tenemos virus aquí los podemos ver más de cerca todos estos cuerpos brillantes son positivos a virus en una prueba preliminar posteriormente cuando durante este proyecto también se desarrolló una sonda esta sonda amplifica los virus es una metodología que estamos desarrollando que posiblemente se haga una pequeña publicación técnica esta sonda nos permite corroborar si esto es verdad si esto tiene virus pero ya son con cuestiones moleculares en este caso nosotros hemos tratado de hacer el incremento de los virus que tenemos tomamos la larvita que tiene un aspecto que murió por virus también me faltó comentarles que la mortalidad de larvas en aspecto morfológico podemos diferenciar los que mueren por hongos por bacterias y por virus en este caso el virus hace una especie de seca totalmente el cuerpo de la larva y se hacen como corriosos en el caso de las bacterias se hacen como blanditos o aguaditos y en este caso no se hacen muy muy duros entonces nosotros tenemos nuestra larva sospechosa de virus y la maceramos en un en un tubito con un pistilo le rompemos todo el cuerpo de la larva con agua y con tui y tenemos una solución de esta manera posteriormente infectamos las ramitas en este caso es de yuníperus de enebro blanco y le hacemos dos métodos uno que es el tehuacanazo que así le le llama el infiga ona es tomar de la parte posterior de la larva y darles y sumergir la cabeza a la solución para que éstas puedan ingerir el virus y la otra es infectando las ramitas del hospedero con este virus posteriormente se colocan las larvas se tapan y las que resulten muertas pues igual se les hace el análisis de qué fue lo que causó esta mortalidad como es en este caso que se tiene la larvita y se hace el frotis y si se tiene disponible para utilizar la sonda pues se utiliza la sonda para corroborar que murió por virus ahorita en el tema del virus como les comentaba tenemos unas cepas que estamos ahorita también evaluando aquí la limitante que nosotros tenemos es que tenemos muy poco inóculo de virus entonces lo que nosotros estamos haciendo para incrementar es solicitamos gusanos gusanitos larvas de donde haya en cualquier parte de 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 la república que nos manden gusanitos nosotros los infectamos hacemos todo este proceso y las larvitas que van teniendo este aspecto las vamos guardando para mandarlas al laboratorio en el ceniz este de pavet allá en jutepec morelos y ellos nos hacen las pruebas para corroborar la presencia de virus entonces como les comentaba nuestra principal limitante es que tenemos muy poco inóculo sabemos que para colectar larvas nosotros tenemos que movilizarnos no sé a a chihuahua por ejemplo en esta semana recibimos un lote de de sadiprono jeda en chihuahua pero nos llegaron todas muertas entonces nosotros nos limita mucho esta parte que no podemos tener rápidamente esta accesibilidad para tener todo el material biológico de larvas y poder incrementar nuestro inóculo de virus entonces hemos ahorita estamos trabajamos muy de cerca con la universidad de huachochil la universidad tecnológica de la tarahumara ellos nos mandan alumnos y al igual nos mandan muestras de larvas para continuar con este proceso de incremento de virus ahorita ya tenemos algunos ejemplares de sadiprono jedae que yo pienso que para la siguiente semana o en dos semanas vamos a ir a Jutepec Morelos para que cada una de las larvas muertas nos corroboren si fue por virus y para continuar haciendo el incremento de virus y ahí es donde tienen también la línea de células también vamos a probar vamos a infectar la línea de células con estos virus para corroborar la metodología que se tiene entonces una petición que les puedo pedir ahorita que veo que hay muchos técnicos de CONAFOR conectados de varias partes de la república que si ven si tienen y si tienen la posibilidad de enviarnos larvas nos nos las envíen porque nosotros necesitamos mucha material de larvas para poder incrementar nuestras cepas de virus que tenemos disponibles aquí en el laboratorio y bueno nosotros nada más tenemos teníamos dos horas para platicarles rápidamente lo que lo más básico de mosca sierra sin embargo nosotros casi cada año les impartimos un curso de tres o cuatro días para abarcar todo todo lo que tiene que ver con mosca sierra incluso taller en laboratorio también para que no solo sea teórico y puedan practicar un poco con las larvas con los adultos con los parasitoides pero pues ahorita por el tiempo limitado esta es nuestra aportación nuestra información y cualquier cosa cualquier duda que tengan estamos disponibles aquí tienen mi correo muchos de ustedes también tienen mi número de teléfono y cualquier duda sobre identificación nos pueden llamar pueden visitar o con un correo nosotros los atendemos gracias maestra Carla si con la petición que acabas de darles pues si la primera pregunta que tienen es cómo te pueden enviar las muestras o a dónde te las pueden enviar esas son las dudas que tienen si les quieres comentar sí primero si tienen larvas lo ideal es cuando están en tercer cuarto estadio porque si son muy pequeñas no van a resistir el traslado el manejo pero ya cuando tienen un tamaño considerable del tercer cuarto estadio se cortan las ramitas donde está el brote se corta con todo el rama y se ponen en cajas en una bolsa de plástico negro los ponen en una caja de cartón y la sellan bien porque nos ha pasado que nos han hablado de la paquetería que se están saliendo todas las larvas entonces pueden ir amarradas las bolsas la caja bien sellada y nos la envían por paquetería aquí al laboratorio de sanidad forestal en el campo experimental de pabellón en aguascalientes igual les podemos pasar bien el dato por si tienen larvas no las envían igual también hay veces que tenemos la posibilidad de poder ir por ellas cuando es así pues no hay ningún problema nos avisan nos contactamos con el técnico de Conafor y ellos nos llevan al sitio donde hay larvas pero solo es en ocasiones en cuanto tenemos pues recurso para movilizarnos esa sería una estrategia de envío yo ahorita siento que las que llegaron en la semana en esta semana llegaron muertas por la temperatura que ha estado haciendo mucho calor entonces no resisten tanto las altas temperaturas y si la mayoría nos llegaron muertas si también a la bolsa le pueden poner las gel congelado hay unas bolsitas de gel para congelar las ponen en bolsitas y la ponen en la caja para que mantenga un poco la temperatura o vaya regulando ese cambio de temperatura y cuando lleguen aquí cuando lleguen todavía frescas pero tienen que llegar vivas ¿verdad? Sí sí tienen que llegar vivas porque las vamos a alimentar con el virus y para que tengan la mortalidad por virus recuerden que solamente pueden comer el virus para que los puedan infectar si quieres a lo mejor maestra puedes dejar en el chat como el dato los correos o el teléfono para quienes no lo tengan dices que algunos pero no todos y el domicilio ahí del centro experimental también porque en el chat puede quedar registrado además de esto para ir terminando la ponencia no sé si tienen alguna pregunta de esta última de este último tema o alguien quiere dar un comentario complementar alguna de las preguntas cualquiera queda libre el chat sino para dar por concluido el evento bueno para terminar con el evento de mi parte les agradezco muchísimo a la maestra Carla Vanessa al doctor Ernesto también al maestro Abel por habernos apoyado con las dudas les voy a pedir por favor que se registren ahorita que las compañeras nos dejen el QR donde pueden acceder con liga QR y ahí pueden registrar su asistencia le dejo la palabra al doctor Filimón Manzano que nos va a hacer la clausura del evento y muchas gracias de mi parte adelante doctor muchas gracias pues a nombre de la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología quiero agradecer a la maestra en ciencias Carla Vanessa de Lira y al doctor Ernesto González Gaona por esta excelente presentación en este evento técnico-científico pero además quiero resaltar las aportaciones los avances que nos han presentado no quiero quiero este pues comentar que todo este trabajo que ellos han estado realizando investigación aplicada a resolver problemas reales de los bosques de México en especial de los bosques templados problemas del manejo forestal de la sanidad forestal y desde luego también reconocer la disponibilidad del maestro Abel Plasencia quien también pues ha estado muy de cerca en el seguimiento de esta investigación sabemos que estas especies de mosca sierra pues han afectado grandes superficies de bosques como lo comentaron muy atinadamente ya aquí en esta presentación y esta investigación pues nos da muchas luces para atender de una mejor manera este problema sabemos pues que el problema sigue en diferentes regiones del país pero bueno creo que los el doctor y la maestra pues tienen la disponibilidad también de aportar de seguir aportando sus conocimientos para resolver este problema yo les agradezco mucho a los dos y bueno también pues agradecer a las promotorías de desarrollo forestal que estuvieron presentes en esta en este evento a los asesores técnicos que nos acompañaron prestadores de servicios técnicos a ejidatarios ejidos comunidades pequeñas propiedades o pequeños propietarios que también estuvieron y demás personas ¿no? de diferentes ámbitos laborales por ejemplo academia investigación también y pues los invitamos a que puedan seguirnos y continuar con estos eventos de una serie de vamos a tener nueve eventos durante el año ese es el segundo entonces estamos todavía este tenemos que hacer llevar a cabo otros dos eventos perdón otros siete eventos bueno pues les agradezco mucho a todos y vamos a concluir con esta con este evento que son doce siendo las doce treinta y siete de el día de hoy veintisiete de mayo de dos mil veintidós vamos por clausurado este evento de de este técnico científico muchas gracias maestro abel gracias nada más este aprovechar el comercial y sabiendo que están los técnicos decirles que en cuanto encuentren alguna algún brote de este tipo de plaga este puedan dar aviso también está abierta la convocatoria para poder asignar apoyos para tratamientos cuando se aplican estos tratamientos vía aérea la conafor puede estar apoyando con recursos para hacer las aplicaciones no nos gusta mucho que se hagan aplicaciones aéreas porque eso implica que los brotes son muy grandes sino más bien que pudieran hacer actividades complementarias pero a los técnicos que nos puedan apoyar en eso que puedan dar aviso puedan entregar entregarse una notificación y puedan solicitar apoyo para hacer tratamientos nada más era el último comentario y disculpen el abuso gracias maestro este y bueno pues el evento mucho gusto a todos y y buenas tardes gracias Gracias.